El capitán de la Católica, Miromán Mirosevic. Habrá tiro libre el primero del partido para la Católica. Lo va a tomar el gato, juega Silva Gutiérrez. Acá está Gutiérrez, Silva. Encima Pavés, este Silva. Cereceda. Los puros paredes. Ganó Esteban, siempre paredes. Pavés, Ormeño, pelota para Carlos Muñoz. Arriba Vizcupović. El cierre de Álvarez. Tocó para Christopher Tocely, el portero de los cruzados. Balón largo, arriba Cariñano. Vanes Couty. Tiene Felipe, por acá anda Pipe. Este es Gutiérrez, media vuelta de Pipe. El ópera de Quintero, siempre Gutiérrez. En el primer approach del partido. Ya de pie el técnico Mario Lepe. El otro sector fue la batalla, se para Marcelo Ramírez. Acá está Juan Castillo, Ormeño. No se va a buscar Felipe Gutiérrez. Este es Esteban, acá está Paredes. Marca de Hans Martínez, siempre Esteban. Paredes. Con falta Martínez. Este señor, será tiro libre para Colo-Colo. Le entrará Chapita. Acá está José Pedro. Fue en salida abierto, Ormeño. No hay distancia de Felipe Gutiérrez. Más atrás dice Campoa. Acá está, fue en salida. Acá estamos en vivo en San Carlos de Aboquindo. Con brazo extendido, pide la pelota al chino Rodrigo Villar. Fue en salida. Mano por aire, cabezazo de Esteban. Cabezazo Paredes. Ahora fútbol para la Católica desde el fondo. Salido de Itoseli. Este Hans, acá está el Maipusino Martínez. Gutiérrez, se le escapó Gutiérrez. Anticipo de fue en salida. Paredes. Gutiérrez, Ormeño, Felipe. Este es Paredes. El chino, Villar. Pelota larga para Carlitos. Pica Muñoz, Biscupovic. Arriba Paredes. El que madruga es Martínez. Gutiérrez. El chino, ganando nombre a Drauco. Villar extrae pulcramente para Colo-Colo. Fue en salida. Ormeño y Paredes. El chino, Villar. Lo madruga Ormeño. Ganó Ormeño. Este es el gato. Viene Silva para la Católica. Pelota para Beneses. Obturando muy bien Bravo para Colo-Colo. Muñoz. Contra para Bravo. Abierto al Pampolivi. Acá está Bravo. Siempre Bravo. Resbaró Silva. Aparece Bravo ya en terreno de la Católica. A Martínez. Orlando Pavés. Ormeño. Álvaro Ormeño. Fue en salida. Pavés. Esteban. De los goles. Acá está Paredes. Pavés. Le cae Gutiérrez. Está habitado. Sí, está habitado. Acá está el chapa. Fue en salida al centro. Álvarez. Este es el chino. Le va a entrar Millar. Le va a pegar Millar. Y se pararon varios. O sea, estaban camuflados acá bajo la cabina. Se da saque de arco para la Católica. Yo creo que hablábamos. Un Millar con mayor libertad para acompañar, sobre todo, a Paredes. El ahora es de creación. Y para ganar esa segunda pelota, lo decíamos también, cómo Pavés y Millar van a lograr posicionar a su equipo en algún sector de la cancha. Lo mismo para Silvio y para Ormeño. Me parece que en minutos que ambos están buscando marcar alguna diferencia, principalmente por el sector derecho del equipo de Colo Colo. Falta de Pavés. Habrá tiro libre para la Católica en el piso. El Milo Mirosevic. Es la segunda del volante de Colo Colo. Adelante de la línea de la Católica. Sube Martínez, Sibis, Cupovic. Se queda el Pampa en la mitad de la cancha para una posible contra. Ahí está Menezes. De pasado algo acá está Fernando. Scuti, Pavés tomando Martínez. Scuti con Cariñano. Se distribuyen las marcas, amaneciendo recién el partido en San Carlos. Algo pasa con Martínez y Pavés. Se están tomando. Ahora tiro libre, Menezes. El portero del equipo, Colo Colino. Este es Paredes. Acá está Pavés. Esteban, Paredes. Siempre Paredes. Arrastrando marcas. De más encima, Roberto Cereceda. Acá está Paredes. Pasó Paredes. El eléctrico. Siempre Paredes. Cayó y pide penal los Colo Colinos. Gambúa dice que será saque de arco la primera polémica del partido en cinco minutos del primer tiempo. Ya demostrando Paredes que es un tipo que marca diferencias. Se deja caer, Paredes. Tiene la tendencia a hacerlo. Y en eso sí se tiene que cuidar. Me parece que el contacto no es como para caer de esa forma. Y por eso, más allá de los reclamos de Colo Colo, creo que tiene que tener cuidado con la exageración. El gran delantero volante en esta ocasión, como es Esteban Paredes. Salido de Castillo. Acá está el portero Colo Colino. Va a meter largo. Los primeros minutos del partido. Abierto está, fue en salida. Arriba Chapita, fue en salida. Silva. Le queda Carlitos. Acá está el hombre del puerto. Puñoz, Ormeño. Siempre Ormeño. Sube Ormeño. Una infracción de Silva, dice Gambúa. Frente al banco Colo Colino jugará. Ormeño seguramente. Se pararon todos allí, la gente de Colo Colo en aquella jugada. Sí, el fall que existe, por lo demás. Estamos en vivo. Viene el Pampa. Acá está Olivi. Cereceda. No, pero el anterior reclamando el lanzamiento. Ah, perfecto. Es grata la temperatura, muchachos. Sí, señor. Pero quédese calladito, por favor. Bueno, vengo a buscar a la tarde. No, porque va a salir el sol y va a salir el calor. No hable la temperatura. No, Corallo. Voy a llamar al meteorólogo Torres para que hable la temperatura. Lateral. Acá estamos en vivo. ¿Qué pasó con el balón ahí? Hay dos, hay dos. Ya fue Ormeño, Millar. Ormeño, el rebote en Gutiérrez. La pelota estaba afuera, me parece. Nada indica a Andría. Ormeño, Millar. Este es el chino. Acá está Millar, Garón Gutiérrez. Miren, Cerís. Falta de Ormeño. Ojo que podría caer la primera planeta. Para Ormeño. Bajó a Gutiérrez. No le hizo nada de ese Ormeño. El problema de Ormeño lo que decimos, de repente, de revoluciones muy altas. Me parece exagerada la amarilla. Creo que en el nivel de conducción que pretende Gamboa, debutante en estas líneas, no quiere que se le complique. Entonces, detener un poco cualquier situación extrema. Me parece que va por ahí. También llegó Paredes. Este es Martínez. Acá está Hans Martínez. Abierto está Cereceda. Espera a Virosevic. Se exhibe Cariñano. Vuelve todo Colo Colo. Este es Martínez. Perú está para Cariñano. Arriba Scotti. Sube Paredes. Biscupo Bich. Tiene Ormeño con el chino. Apuró el Colo Colino. Ganó Millar. Paredes. El rebote Martínez. Acá está Esteban. Medio vuelta de Paredes. Malón para Carlitos. Pica Muñoz. Arriba Biscupo Bich. Va a entrar Olivi. Bicentro. Biscupo Bich. Se tira Bravo para el equipo Colo Colino. Baja Álvarez. El balón no está en la cancha. Será fútbol. Tense el fondo para la Católica. Salida desde el fondo de Martínez. Roberto Cereceda. Este Cereceda. Presiona fue en salida. Martínez. Arriba Cariñano. Scotti. Viene fue en salida. Dentro puertorbeño. Cuidado. Piden la expulsión. Los hombros de la Católica. Sobre Gutiérrez la falta. Siento que se juega muy al límite esto. No pasa a llevar la precaución que tiene que tener el hombre. Luego lo creo que está casi buscando que el árbitro lo pueda expulsar. Era amarilla. Pudo haber sido amarilla. A mí no me parecía la primera. Por lo tanto igual hubiese sido injusto la expulsor a la lateral. Pero sí que tenga mucho cuidado porque dejar un hombre menos en este partido. Viene Fernando. Viene Meneses para la Católica. Acá está Meneses. Travesaño. Insiste Gutiérrez. ¡Qué sapo pasó! Metió Fernando Meneses para la Católica. Estremeció el Travesaño en San Carlos. Bonito partido. Viene Muñoz. Falta de Cereceda. Cuarta entrada de Cereceda. Pide tarjeta a Carlitos. Será tiro libre para Colo Colo. Se calienta el partido. Piden una falta sobre Gutiérrez. ¡Qué derechazo de Meneses! Cuando avanza tiene él muchos atributos para terminar una jugada. O desbordar es lanzar un muy buen centro. O disparar directo al arco como en esta ocasión. El Travesaño salvó Castillo. Este fue en salida. Partido de alto voltaje. Lo vivimos a través del CDF River Peño. Saludo para todos los rincones de Chile donde nos observan. Acá está Carlitos Muñoz. Anticipo de Silva con infracción. ¡Ay! Dice Lepe. Se molesta el técnico de la Católica. Será tiro libre. Sí, sí. Pero es una jugada amenazante. Me parece bien cobrada la distracción. Está frente a la pelota Esteban. Está Paredes. Está el chino. De fútbol tenemos casi 12 minutos de este primer tiempo del partido sin gores en San Carlos. Ahí está el chino. Le va a entrar el Pampa. ¡Ah! Aquí vemos el tremendo disparo de Menezes. Cómo va observando, mirando y de mucha distancia. Lola Sagar es ese remate muy, pero muy fuerte. ¡Ah! 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 Un minuto de este primer tiempo del partido. Estación al chino. Millar, Martínez. Ataja Castillo. Orbeño, Scotti, Vilches y Bravo. Pavés, Millar. Fue en salida. Paredes, Olívio y Mediocampo. Muñoz en busca del gol. Orbeño, Guti, resaca el Pip, el centro. Scotti, Silva. Y de Virusevic, Menezes en el área. Acá está Fernando. ¿La vieron fuera de la derecha o no? No, bien arriba. Ya la devolvieron. A las cuatro arrancaron. Cobresal, Cobrelua. A las 18.30 estaremos en Rancagua para O'Higgins y el Audax. Está ganando Cobrelua con anotación de Diego Marrios en El Salvador. Gana el equipo Don Nelson. Este es Paredes, el chino. Mete un taco. Acá está Esteban. Media vuelta de Paredes. Encima Álvarez. Ana Cristián. La pelota va con una cancha. Bese a los esfuerzos. El lateral derecho de la Católica. Habrá demanda para Colo-Colo. Acá estamos en vivo. En San Carlos de Apoquindo. Espera el Pampa. Este es Olivi. Mirosevic. El único atacante es Cariñano. Acá está Cariñano por dentro. Sube Meneses. Siempre Mirosevic. Le ganó Bravo. Scotti. Adelantamiento de los dos de corte del equipo de la Católica. Silva, Ormeño, Mirosevic. Otra para Silva. Abierto está Meneses. Espera Bravo. Meneses. Sube Silva. Encima Filch. Así ganó. Pulcramente para el equipo Colo-Coli. Guillard. Esteban. Amor Ormeño. Media vuelta de Paredes. Siempre Paredes. Olivi. Eteral. Sí, Álvarez. Muy atento a lo de Olivi. Seguramente la decisión del Epe de ponerlo a él, si bien el centro no tiene muchas más variantes, es justamente para contener al ex-audo chileleano. Estamos en vivo. Viene Meneses. Siempre Meneses. Sube Álvarez. Acá está Álvarez en el centro. Arriba Mirosevic. Golazo. Gol. Sí. De la Católica en 15 minutos del primer tiempo. Álvarez tomó la última línea. Levantó el centro. Entró Minován Mirosevic. Uno que no andaba bien. Metió un terrible, un furioso cabezazo para que se desate la locura total. En San Carlos. En 15 del primer tiempo. El capitán de la Católica, Mirosevic. Y el 1-0. Sí, pero eso demuestra que es un líder natural de este equipo y de muchos años como símbolo de Católica. Por el esfuerzo y por muchos otros aspectos y características del líder. El buen centro de Álvarez. Y después la aparición desde atrás. Una valentía. Chocando contra dos hombres de Colo Colo que se dejan anticipar. Tarde lo de Ormeño. Ni hablarlo del volante que pudo haberlo acompañado antes. En definitiva es el primer gol del partido de este Milovan Mirosevic que lo celebra con todo. Mérito como para resaltar lo del volante de Católica. Porque es el primero que convierte en el clausura, Mirosevic. Seguro pensaba que iba a atacar más Meneses por derecha. O incluso esa suciedad de Felipe Gutiérrez con CRSA. Menos lo de Álvarez que seguramente la instrucción era con más calidad que con cantidad. Sucede y definitivamente se produce este Milovan Mirosevic. Acá está Ormeño. Gana la Católica por 1 a 0. Ormeño. El San Chanto al terreno del juego. Meneses. Siempre Meneses. Hizo pasado Bravo. Meneses. El centro. Scotty. Ya lo advertíamos con Polo en la prevención. Que es el Mago, viejo. Con lo cual tuvo enormes problemas por aquel sector en la Serena. Sí, toda la razón. Ormeño. Roberto Cereceda. Abierto Cariñano. Arriba Castillo. Ahora en Serena el Chico Bravo. Nadie lo apoyó. Sí, ahí tendría que llegar la cobertura. Es algo ingenuo todavía al marcar. De hecho, con mucha facilidad se lo lleva en esta última ocasión. Meneses tiene que tener más respaldo. Absolutamente. Balón por aire. Arriba Hans Martínez. Está ganando la Católica por 1 a 0. Ormeño. Este es Ormeño. Se frena Ormeño. Perotazo largo para Cariñano. Arriba Vilches. Y el portero uruguayo Castillo. Que es dominador absoluto del área. Salida con Ormeño. 18 minutos del primer tiempo. Pavés. Fue en salida. Pavés. Abierto Olivi. Ahí está Pavés. Se equivocó Pavés. Antes Meneses. Viscopovich. Silva. Espera Pipe Gutiérrez. Acá está Felipe. Por este otro sector el eléctrico. Ganando desde el fondo Vilches. Insistencia de Pipe. No hubo nada. Vilches. El chino. Millar. Bueno, baños fríos a la salida. Colocorina. Rodrigo Millar. Vilches. Olivi. Al piso Álvarez. ¿Qué dice el árbitro Campón? Amarilla. Y amarilla. Entonces para Álvarez. ¿Y hasta dónde fue a cerrar Álvarez con la presencia de Olivi? Que es lo que estamos mencionando. No es una marca personal, pero sí muy, muy cerca de él. Incluso cuando va hacia el sector del centro. El primer amonestado de la Católica, ¿cierto? Sí, correcto. Colocorio ya tiene a Ormeño. Llamó de Scotti. Este es el chino. Acá está Millar. Muñoz. Le gana Ormeño. Mirosevic. Autor del único gol del partido. Este es el vino Mirosevic. Gutiérrez. Ormeño. Álvarez. Se frena Álvarez. Meneses. Siempre Fernando. Meneses. Silva. Ormeño. Por este otro sector está Roberto Cereceda. Se va a entrar eléctrico para la Católica. Siempre Cereceda. Echó a correr la pelota. Cereceda. Pero con qué facilidad, viejo. Se llevó a Ormeño. Echó a correr la pelota. Se le escapó. Y será saque de arco para Colocoro. Colocoro. Sí. Y la depresión es con los dos laterales. Se pasa con mucha facilidad. ¿Y dónde está la cobertura? Esa es la coordinación de la última línea que todavía no se produce. Que tiene inconvenientes Colocoro para poder realizar. Entonces, cuando supera a Ormeño, lo pretendería. O creería que está Scotti. Nunca está. Viene Gutiérrez. Acá está el Pipe Gutiérrez. Por dentro. Mirosevic. Otra para Gutiérrez. Scotti. Demasiados problemas Colocoro con los dos laterales. Vichar. Se equivocó el chino. Anticipo de Hans Martínez. Juega mejor racatoria. Y está ganando por 1 a 0. Meneses. Sube Álvarez. Ahí bajo Libia. Cubrir la espalda del chico Bravo. Con las instrucciones desde el banco Colocoro. Ormeño. Siempre Ormeño. Mirosevic en el piso. Acusó un golpe. Meneses. Siempre Meneses. Se equivocó Meneses. Gana Paredes. Acá se viene Esteban Paredes. Al piso Álvarez. Le va a mandar fuera Ormeño. Para que sea atendido. Mino más. Mirosevic. El problema es que cuando vas demasiado de tiempo. Y no sincronizas esos movimientos. Empresas a llegar tarde. Y haciendo infracciones que no corresponden. Sí, lo detiene. Pero es parte del juego del fútbol que muchas veces descontacto. Sobre todo de esa manera. Seguramente le dolió a Mirosevic. Pero no me aparecía como para cobrar nada más grave. El fútbol está y nosotros, claro, nosotros estamos. Alcanzan Carlos. El problema es que Ormeño sale a buscar muy arriba en una medida de presionar. Pero queda muy enganchado ambos centrales. Sobre todo Scotti. Entonces se crea ese espacio que no pueden detener. Viene Mirosevic. Perota para Felipe Gutiérrez. La marca de Ormeño. Abierto está Meneses. Otro centro. Mirosevic. Y de milagro. Y de milagro nomás se salvó. El equipo Colócolino. Otra vez el centro desde la derecha. Otra vez Mirosevic. Le ganaron las espaldas a los centrales. Sí, con paciencia van creando el espacio para el buen centro de Meneses. Nuevamente el anticipo es de Mirosevic. Se salva, como bien decía en el relato Claudio, de milagro. El arco de Castillo. Y de inmediato se para Daniel Morona, ayudante técnico de Basay. Sí, defensivamente Colócolino. Está dando muestras de muchos problemas. El brazalete rojo que tiene Colócolino. ¿Tiene alguna explicación? Ya te lo averiguo. ¿Por qué? ¿Ves? Sí, sí. Lo comentaba también, Dante. Mucha gente. Se ve seda. Fue en salida. Borreño y Silva. Ganó Muñoz. El chino, Millar. Abierto está el Pampa Olivi. Cayó Millar. Le sacó Silva. Dice Campúa que hubo infracciones y será tiro libre. Vamos a tomar el chino. Por la campaña Yo Mujer sobre el tema del cáncer de mamas. Está colaborando Colócolino. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bolívia. Villar. Falta de Mirócevic. ¿Qué fracción aquello, no? Norbeño. Mirócevic. Gutiérrez, acá está el Pipe Gutiérrez, Cariñano, siempre Cariñano. Cariñano, no, no han dado, perdón. No, no, le ha costado. Y tienen que participar más de este juego que es muy fluido por momentos con Gutiérrez, con Mirócevic. Porque cada vez que giran, empiezan a avanzar. Y tienen metros para recorrer sin ningún obstáculo de la gente de Colócolino. Por eso es que es un equipo que todavía no se ve como tal cuando tiene que defender. Este es Carlitos, Muñoz, un rebote. Acá está Muñoz, Álvarez. Muñoz, el chino, en un bosque de pierna de la Católica. Comandruco Martínez. Norbeño. Aquí se paraba Morón a dar las instrucciones al Pampa Olivi. Rotación le pedía al Trasantino. Meneses. Abierto Silva, siempre Meneses, uno de los mejores de la Católica. Acá está Meneses. Meneses, Silva. Silva al centro. Estaba adelantado Cariñano. Y si no estaba, se lo comía todo el argentino. Sí, pero es intratable por momentos Meneses. Uno de los mejores del equipo de la Católica. El centro, me parece a mí, que nace de los pies. Y se termina cerrando donde Castillo. Después, claro, en el rebote está en posición fuera de juego. Cuando se involucra Cariñano. Bueno, había desperdiciado. Y para suerte de él, la crítica se salva. Porque no sucede nada, está todo invalidado. Colo Colo, claro, trata de atacar. Trata de buscar gente que se sume en aquello. Pero deja un desequilibrio atrás realmente preocupante. Las instrucciones son para Felipe Gutiérrez. Que sigan presionando por el lado de Álvaro Ormeño. Le pide Mario Lepp en la banca a la Católica. Ganó Cariñano. Reclama Vilches. Acá está Cariñano. Miró Sevis. Gana la Católica por 1 a 0. Este Silva. Ormeño. Sube Cereceda. Espera Cariñano. Media vuelta de Cariñano. Ahora fútbol para Colo Colo. 25 minutos del primer tiempo. Y esas inseguridades, por lo que fuera Colo Colo, hacen que los volantes se empiezan a dedicar más a defender para apoyar, para cooperar y para ser más generosos con sus compañeros que los ven muy atareados. Entonces va perdiendo nuevamente presencia en lo que fueron los primeros minutos de Colo Colo. Se gestaba algo. Se construía algo interesante. Pero todo se va desvaneciendo por lo que estábamos comentando recién. Oye, está comentando ante Eugirio Puli a través del CDF. Este es Villar. Paredes. Séptima paredes. Leca de Ormeño. Él va. Ahora tiró libre. Me pareció que nació con una infracción que le cometieron a Villar. Esta fue en salida. 26 minutos del primer tiempo del partido. Vuelve toda la Católica. Salvo el Pipe. Salvo Gutiérrez. Acá esta fue en salida. Atento Toseli. Buen salida. Malón por aire. Paredes. Cuando reclaman todos los del fondo de la Católica por una presunta posibilidad de adelante. Que no existe. Me parece que es Vizcupović el que termina habilitando y que le permite entrar muy solo. El toque sutil era perfecto. Claro, faltó algo de precisión. Pero estaba muy incómodo en el giro, en la dirección que tenía que darle a la pelota y en el borde. Preciso para aquello. En la pelota que tenía da la impresión de que Colo Colo se puede acercar. Parón por aire. Scotty. Paredes. Le queda carritos. Acá viene Muñoz. Abierto está. El Pampo Libi. Siempre Libi. Le persigue Álvarez. Olivi. Álvarez al tiro de esquina. Será córner. Ahora desde el sector izquierdo para el equipo de Pedreros. 27 minutos de este primer tiempo. Bajo en salida. Tenemos 11.000 personas en San Carlos. Duodécima fecha del Fútbol Grande de Chile. Suben Scotty. Vilches. Se queda Orbeño en la mitad de la cancha. Acá está Manuel. Se equivocó Bravo. Salida de Cariñano. Atacan dos. Ahora réplica para la Católica. Gutiérrez. Venezes el mejor de los cruzados. Acá está Fernando. Venezes. Mirócevis. Este es el Viro Mirócevis, el capitán. Gutiérrez. Sube Cereceda. Más atrás Orbeño. Cereceda. Ya la Católica se instala en terreno con los colinos. Pisa la pelota. Orbeño. Resbala Orbeño. Fue en salida. Se manda a Fuenzalida. Arriba Álvarez. Se lo va a bajar Martínez. A Cristopher Toceni, el portero de la Católica. Con el gol de Mirócevis se convierte en goleador histórico de la Católica ante Colo-Colo por torneos nacionales. Con siete goles junto a Riera, Soto, Isela y Mezen. En el piso Gutiérrez. Nuevamente le entra a Puerto Orbeño. Los sobre revolucionados que entró el medio. Y le pasan muchas veces. Y le pasan muchas veces. El salido de Scotti. Arriba Paredes. Acá está Esteban Paredes. Fue en salida. Con una mano dice el árbitro del encuentro. Campo hacerá tiro libre para Colo-Colo. El piso de Arriba Paredes. El Pampa. Olivi. Perotabra Muñoz. Arriba Viscopovi. Orbeño. Amiroto está Meneses. Sube Álvarez. Acá está Meneses. Toma a diagonal Meneses. Silva. Felipe Gutiérrez. Fue la resistencia de Pavés. Silva. Meneses. Otra vez Meneses. Se apoya en Silva. Orbeño. Espera el gato. Este es Silva. Siempre Silva. Y Silasso. Empieza a retroceder mucho cuando tiene la posición de la pelota Colo-Colo. Lo que permite que los volantes avancen. En este caso el gato Silva pega muy bien en la pelota y se atreve de mucha distancia. Entonces ahora no solamente tiene que convivir con los delanteros y con los volantes ofensivos. Sino con los que vienen de más atrás. Por eso que a Colo-Colo se le hace difícil en este momento. A pesar de que cuando la garra aparece, algo puede generar. Este es el Pampo Libi. Cabezazo de Viscopo Vichabra lateral para el equipo Colo-Colino. Hugo Luzardi, una de las buenas figuras. Uno de los mejores refuerzos de este segundo semestre del año. El paraguayo le está dando el 2 a 0. Cobre no en El Salvador. Ante Cobresal. El Pampo Libi. Salida de Silva. Arriba Silva. El Pampa. Libi. Sigue en Pro Libi. Lo lleva en la corta Álvarez. El centro. Doseli. Triunfando en las alturas para el equipo de la Católica. 31 minutos ya en los controles. Arriba Cariñano. Parando Andrés Scotti. Babis. Scotti. Ahora se paraba Asai. Eites Scotti. Morbeño. Lo viene a buscar Felipe Gutiérrez. Morbeño. Arriba Martínez. Viscopo Vichabra. De complicaciones sacó el fornido central de la Católica. Martínez. Orbeño. Vieron los cruzados. Con 11.000 personas se juega la duodécima fecha acá en San Carlos. Silva. Meneses. Le encima Bravo. Silva. Chica el chino. Al piso Millar. Insistencia de Silva. Silva y el centro. Arriba Orbeño. Buen salida. Vistas Álvarez. Felipe Gutiérrez. Mirosevic. Meneses. Acá está Meneses. Silva. Silva centro. Vilches. Otra vez la Católica con Meneses. Con la versión de Orbeño. Orbeño. Cariñano. Le va a entrar Orbeño. No. Construyeron muy bien los cruzados en 32. En esa construcción me parece que Colo Colo no logra poder encontrar la forma de detenerlo. Con los dos volantes que se desorganizan y se desarman. Porque Villar está obligado muchas veces a ir a los contados. Porque ha superado Bravo porque no la apoya Olivi. Entonces se genera ahí una diferencia numérica muy alta. Y lo mismo sucede por el sector izquierdo. Entonces, cómo cubrir todo el ancho de la cancha es el gran problema que en estos momentos está presentando el equipo de Colo Colo. Ahí está Paredes. La proyección de Orbeño. Orbeño y el centro. Arriba Álvarez. Meneses. Gastón Lloveras. El BF de Colo Colo ya comienza a hacer trabajo de precompetencia. Viene Gutiérrez aprovechando la huida de Orbeño Gutiérrez. El centro que solo está el capitán. Acá está Mirócemi. Golazo. Gol. Gol. El capitán en 33 minutos. 33 minutos del primer tiempo. Ha sido un problema sin solución. La Fanda aprovecha la huida de Orbeño Gutiérrez en el centro pasado. Y vino más Mirócemi. Y el 2 a 0 de la Católica en San Carlos. Ya no sabe qué hacer la última línea de Colo. Desarmada. Mal parada. Sin alguien que comunique algo distinto. Sin poder llegar a las marcas como correspondan. Toda la capacidad y la sapiencia. La experiencia. Y la jerarquía de Mirócemi. Los cambios de frentes que también dejan sin posibilidad de llegar a tiempo a los hombres de Colo Colo. Y después la definición es perfecta. Ante la desesperación de Castillo. Ante la incredulidad de muchos hinchas colocolinos. Que hoy día lo ven más por la casa. Y que no pueden entender cómo un equipo se desbalancea tanto en su afán de atacar. Y después intentando detener el contraataque del equipo cruzado. La verdad hace mucho tiempo no había un equipo de Colo Colo defensivamente tan desorganizado. Cada llegada de Católica es un peligro inminente de gol. Y eso es algo que veníamos comentando antes del partido. Cómo superar aquello me parece que todavía sigue siendo uno de los grandes desafíos para el técnico Ivo Basal. Venía Felipe, venía Gutiérrez, 2 a 0. Está ganando la Católica el San Carlos a Colo Colo. Trieto, Mena, Medel, Rielov, Gutiérrez, Ejerez y Cabrera bajo las órdenes de Llovera. Trabajo de precompetencia en Colo Colo. Este es Cariñano, acá está Cíxer, Cariñano. Segundo en la cláusula del Miró. Y solo la pelota a Ormeño. Siempre Ormeño. Martínez. A 10 minutos del término del primer tiempo. Va por la derecha, ensanchando el terreno. Después de Menezes, Menezes y la última línea. Menezes. La pelota se fue. Claramente la granificación y no son solo los únicos culpables. Pero el ingreso de Ormeño y de Bravo terminó siendo determinante. Que Católica aprovechara con un Menezes inspiradísimo y con un Felipe Gutiérrez que vuelve a ofrecer, lo que en algún momento hizo, una diferencia enorme. Este es Esteban. Acá está el Pampa Olivi que no ha podido por ahora con Álvarez. Sacó Cristian. Será tiro de esquina para Colo Colo. 2 a 0 con 2 de Milomán Mirósevich. Aparece de mejor forma. En relación a lo que venían siguiendo. Así son los grandes, ya lo decíamos. Las individualidades, los distintos, pueden marcar la diferencia. En un partido como este. El centro muy cerrado. Arriba Toseli. Ganando el portero de la Católica. Llega a 8 goles. Goleador histórico. Enfrentando a Colo Colo. Miró Sevich. Con infracción de Pabé. Será tiro libre para la Católica. Pide la tarjeta limpia al barrio de la cancha. Correcto. Sí, por acumulación pudo haber sido tarjeta media para B. Que va directo a golpear. Esos son los tiempos. El cuándo ir a presionar. El cuándo retroceder un poco. Eso Colo Colo todavía no da tiempo. Ya empiezan a trabajar Cerdandía, Mierce, Púlvia, Calandria. Jalbote, Ligazale con el profesor Zafa. Habrá lateral para la Católica. Estamos en vivo en San Carlos. Cereceda, Miró Sevich. Cereceda, Felipe. Acá viene Gutiérrez. Lo cruzó Ormeño. Este es Meneses. Juega hace largo rato gratis Ormeño. Viene Silva. Esteban. Nos cambió de lado, me parece, fue en salida ya de Olivia. Entendió que algo tenía que cambiar. Me parece que es más de mitad de la cancha hacia atrás que hacia arriba. Este es Esteban. Acá está Paredes. Uy, que solo está Fuenza. Estaba tan solo que está adelantado. Es el juez asistente. El señor Mondría. Ya está. Habrá tiro libre. ¿Cuántos técnicos tiene la Católica? Ahí hay cinco gritando al borde de la cancha viejo. A todo el gol, el técnico de la Católica. Martínez. Por este otro sector está Felipe Gutiérrez. La marca es de Ormeño. Acá está Ormeño. Scuti. Está Martión y Contreras. Lepe. Mirócevis. Ormeño. Este es Pabés. Millar. La media vuelta del chino. Siempre Millar. Se cambió de lado al Pampo Libi. Ganó Cereceda. Al piso Libi. Este es Gutiérrez. Ormeño. Dos a cero. Está ganando la Católica. Los dos del capitán. Miró más. Miró. Sevilla Ormeño. Y el travesaño otra vez viene en auxilio de Castillo. Hay tanta libertad que se siguen dando los aspectos que tenemos en auxilio. En algún momento el Gato Silva y ahora es Ormeño. Que avanza con una facilidad. Y con ningún jugador de Colo Colo que pueda salir en algún momento a detenernos. Muchas cosas para cambiar en el Colo Colo. Y Católica me parece que ha hecho uno de los buenos partidos. O los buenos primeros tiempos que no lo veíamos hace mucho rato. Mirócevis. Silva. Este es Felipe. Viene Gutiérrez. Acá se manda Pipe. Abierto Cereceda. Siempre Felipe. Mano Castillo. Pabés. Media vuelta de Esteban. Paredes. Espera Muñoz. Maniobra individual de Esteban. Siempre Paredes. La marca de Álvarez. Será córner. Será tiro de esquina para Colo Colo desde el sector izquierdo. Jugará cortito Paredes. A seis minutos del término del primer tiempo. Le hará el chapa. Se queda fue en salida. Paredes en el primer palo. Muy tomado por Valenzuela. Se nos va el primer tiempo. Está Grato. La Católica 2 a 0. Centro con efecto. Puñetazo del portero. Le queda a Olivi. ¡Viva! 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 Repotrado desde el fondo. 2-6 del partido de la Católica. Van a evaluar a Meneses en el entretiempo. Está con problemas en el cuadro izquierdo. Casi 41 minutos de este primer tiempo del partido. Uno de los mejores de la Católica. Yo no lo acabe. Hay mucha preocupación en el banco cruzado. Se equivocó Scuti. Viene Felipe. Este es Gutiérrez. ¡Golazo! 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 Sigue la Católica en 41 minutos del primer tiempo. En un grotesco, en una falla, Garrafal de Scuti. La aprovecha Felipe. Anotó Gutiérrez. El 3-0 y la locura total en San Carlos. Bueno, y esto es lo que se ha ido provocando por tantos errores y la acumulación de una tensión del equipo de Colo Colo que ya raya en la ingenuidad y muchos otros adjetivos. El buen zurdazo. Se fue abriendo. Parecía que iba perdiendo opciones en el remate, pero en su calidad lo logra hacer igual. No hay una gran respuesta tampoco de Castillo. Todas esta acumulación de situaciones permiten que Católica gane 3-0 en un primer tiempo en que la diferencia ha sido entre un club profesional y un amateur prácticamente. Este es el chino. Acá está Villar. Biscopo Bisch. Tercero de Felipe. No venía bien Gutiérrez. No venía bien Mirosevic. Aparecieron con todo hoy. Acá en San Carlos. Este volvió en el partido de la Udeconse, ha sido gravitante también. Y Colo Colo extendiendo, me parece, su partido exhibido en la cuarta región. El problema para Colo Colo... Amarilla para Villches. Sí, gracias Sebastián. El problema para Colo Colo es que va sumando adversidades. Porque aparte del resultado, aparte de lo mal que juega con la posesión de la pelota y ni hablar cuando no la tiene, empiezan las frustraciones, la amargura, siguen llegando de tiempo, se llenan de tarjetas y están muy expuestos a un bochorno aún mayor. Por eso que en estos momentos sí, lo de Basay y lo del cuerpo técnico de Colo Colo tiene que... Tiene que ser una introducción muy, pero muy detallista en aquello. Para no quedar con un hombre menos que ya ahondaría todos estos inconvenientes que hemos ido enumerando. Y un equipo que venía con cuatro rotas consecutivas, la Católica. Viene Menezes. Álvarez. Pero cómo le llegan, con qué facilidad de cabecean. Ahora llegó Martínez entre cuatro Colo Colinos. Será fútbol desde el fondo. Respondrá Castillo. Se nos va el primer tiempo. Cuarenta y tres en los controles. Dos de Mirosevic. El tercero del Pipe. Tres a cero ganan los de la franja. Este es Olivi. Pavés. Muñoz. Madruga Ormeño. Siempre Ormeño. Menezes. Toma la diagonal Menezes. Se espera Mirosevic. Por este otro sector está Felipe. Juega bien la Católica. Mirosevic. Felipe. Cariñano por dentro. Acá está Gutiérrez. Vuelve Ormeño. Sube Cereceda. 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 Hasta la cocina. ¡Gol! Sí, de la Católica. En casi cuarenta y cuatro minutos del primer tiempo. Le dieron un free pass, viejo. Entró hasta las formas mismas de Castillo. Para poner en éxtasis total. Para poner el cuatro a cero. Se desata la fiesta. Está la locura. La manía en San Carlos. Anotó Cereceda. El cuarto para el equipo del EF. Es casi inexplicable con equipo profesional de estas licencias. Sobre todo con los jugadores que tienen la cancha. De verdad es difícil para cualquier analista ver por todo lo hemos ido comentando. Pero ya es increíble la facilidad para Católica al llegar. Y defensivamente Colo Colo es casi un desastre. Si uno pensaba en que se podía jugar más mal que frente a Deportes La Serena. En ese primer tiempo creo que se forzó en aquello y lo logró. Porque Colo Colo ha dejado una imagen en este primer tiempo de su expresión de fútbol. Que deja mucho que desear. Son muy buenos futbolistas algunos. Pero hoy día en la suma de lo que tienen que hacer. En los roles, en las tareas asignadas. Han estado muy lejos de poder cumplir. Habrá un minuto de tiempo agregado. Segundo de Cereceda. Se le escapó a pared. Se le encontró con el buen fútbol. El equipo de Grepe Silva. 4 a 0 está ganando la Católica. Este Gutiérrez. Pasó Gutiérrez. Viene el Pipe. Falta del chino. A ver, está el gente amarilla. Amarilla. Sí, señor. Estaba al borde el chino millar. Se pierde el próximo partido. Reclama Silva una roja y también se gana amarilla. ¿Se entendió, señor? Sí. Reclama Silva también amonestado. Tres tines amarillas en Colo Colo. Borneño, Vilches y Millar. Álvarez y Silva en la Católica. Es expulsión para mí muy clara. Eso era lo que reanudaba la gente. Fue directo a golpear por todo lo que veníamos conversando psicológicamente. Ha sido tan sobrepasado el equipo que, claro, esto... ...lo transmite o lo saca de lo que es la normalidad. Y por esto estas reacciones que son... ...no lógicas de un tipo de nivel que tiene Millar. ...el fútbol tenemos 46 minutos del primer tiempo. La pregunta es, ¿podrá continuar Gutiérrez? Ya han dado todos a Gutiérrez, ¿eh? Sí, han exigido muchas. Y ha estado a la altura de la circunstancia. Golpe la pierna derecha. Sigue a poner la calma. Sí, aquí es el momento que algunos de esta experiencia... ...tienen que bajar un poquito las revoluciones de su mismo equipo. Ormeño, Pavés y Millar, me parece que... ...podrían no estar ahora en la cara. Quedó muy resentido Gutiérrez, tras esa falta. Nada más, señoras y señores. Primer tiempo terminado en San Carlos de Apoquinto... ...en esta duodécima fecha del fútbol grande de Chile. Por ahora es goleaba. Católica derrota Colo Colo 4 a 0 con 2 de Mirosevic. El tercero de Gutiérrez y el cuarto de Cereceda. ¿Qué más decir? La perfección en el juego para Católica que le resultó todo. Con mayor facilidad de lo que ellos creían. Pero con rendimientos individuales que están muy altos... ...y que le permitió esta diferencia. Sería un Colo Colo irreconocible. Que definitivamente no sabe cómo, cuándo y por qué marcar... ...y en qué zona. Y que deambuló por la cancha. Definitivamente no es lo que nosotros pensamos... ...que podía ser una fuerza bastante más para nosotros. Nos vamos al corte. Nos vamos a la pausa. 4 a 0. Está goleando la Católica un pálido Colo Colo. Ya venimos. Hay un hincha único en el mundo. Es fiel a todos los equipos y al mismo tiempo a ninguno. Ha jugado más partidos que los mismos jugadores. Conoce sus trucos, sus mañas y anécdotas de memoria. Y siempre, siempre va a estar ahí. Un homenaje a la hincha número uno de nuestros jugadores. ¡Feliz día, mamá! ¡Feliz día, mamita! Un abrazo, un gran beso para ella. ¡Feliz día, mamá! Te desea CDF. Vivirnos y queremos el fútbol. ¿Cómo reconocer los síntomas del coronavirus? Si tienes tos, fiebre, dolor muscular y dificultad respiratoria, acude de inmediato a un servicio de urgencia. Si no tienes dificultad respiratoria, llama primero a Salud Responde para mayor orientación. Si estás diagnosticado de coronavirus, quédate en casa y respeta la cuarentena. Hazlo por ti y por todos. Más información llamando al 600 360 7777 o en gov.cl Cuidémonos entre todos. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. En una Alemania dividida, donde nació una nueva copa, Chile jugó su quinto mundial. Mira a Don Elías transformándose en una leyenda. Y el debut en un mundial de Carlos Caselli. Revive los partidos completos de Chile en el Mundial de Alemania 1974. Próximo fin de semana. Solo por CDF. Vivimos y queremos el fútbol. A este desafío le ponemos ritmo. ¿Serán tan secos para el juego? Mira, todavía lo tengo claro. Tantas cosas, pero no sé tú, pero oye. ¿Todo bien, Julián? Quiero hablar de mi jefe. Estoy heavy. Veamos, pues, sigamos junto a... Pasapalabra. Pollo. Anime. Editarla. Correcto. De la llave. De lunes a viernes, a las seis y media de la tarde. Pasapalabra. Quiero jugar a la selección chilena y quiero felicitar a CDF de Noticias por estos diez años. Así que nada, les mando un abrazo. ¿Cómo están? Acá Federico Valdés, expresidente de la Universidad de Chile, que ganó tres torneos en un año y la Copa Sudamericana. Quiero saludar muy calurosamente al CDF de Noticias en sus diez años de vida. Han sido un aporte para el deporte nacional y en particular para el fútbol. Un abrazo y que sean muchos más. Hola, amigos de CDF de Noticias. Quiero enviarles un gran saludo en su décimo aniversario. Esperándome que puedan cumplir muchos años más. Un gran abrazo y éxito. Que estén muy bien. Sí, el tres por el cuatro, Mena por Ormeño. Y el quince, Rielos por el Chapa, fue en salida. Línea de trece para estos segundos, cuarenta y cinco minutos en Colo-Colo. Milches el libro, Scotti y Mena, stopper derecha e izquierda respectivamente. Salido del chino, acá está Millar y Católica. Modificaciones para el segundo tiempo, estaba con problemas. Meneses. Modificaciones muy golpeado, Meneses y Gutiérrez. Acá está el flaco, este es Rielos. El chino, Millar. El prase para Esteban. Paredes, siempre Paredes. Millar en el área. Martínez y Toceli, reventando desde el fondo para la Católica. Suelta el chico bravo, Ivo Basay. Bolivi. Este es Rodrigo Millar, Rielos. Gutiérrez con problemas en la rodilla derecha, en el cuadro izquierdo. Está con problemas Fernando Meneses en el mediocampo cruzado. O sea, los externos de la Católica. Así es, los van a evaluar. Acá está Cereceda. Felipe Gutiérrez. Pabés y Vena en la salida de Colo Colo. Lucho Vena. Scotti. Manón para Esteban Paredes. Acá está Paredes. Encima Silva, siempre Paredes. Bolivi. Sube Bravo. Acá está Manuel Bravo. Le va a caer Álvarez en la marca. Se frena Bravo. Bolivi. Las primeras interrupciones del segundo tiempo del EPE. Bolivi. Este es Pabés. Le va a pegar Pabés. Sí, vamos a ver si logra con esto un orden. Como bien decían, lo de Vinces con Bolivi. Lo de Mena por izquierda. Scotti por derecha. Delante de ellos se va a seguir estando Pabés. Y Millar, el primero más cercano a los defensores centrales. Y después, claro, Bravo, Rielov. Ni hablar de Olivi, Paredes y Muñoz. Nada más Gutiérrez. No va a continuar Felipe Gutiérrez. No va a continuar Felipe Gutiérrez. Ya se ven en la primera modificación en la católica. Se acumuló muchas infracciones. Y claro, debe tener problemas físicos que le impiden por los piruanos. En la rodilla. ¿Entraba Mier? En algún momento se habló de... Era uno u otro, vamos a decir. Piensa en él. Matías Mier viene en católica. En la B, Unión Temuco 2, Magallanes 1, Deportes Concepción 2, Coquipo 1, Puerto Montt 0, Lota 1, Curicó 1, Antofagasta 0, San Marcos 0, Everton 1, Copiapó 1, Ranger 3, San Luis 1, Naval 2. Aquí está una de las situaciones que enumerábamos como problemas físicos de Gutiérrez. Que tienen que salir lamentablemente. Hace poco, después de esa jugada desafortunada de Millar, va y le pide disculpas. Me parece muy bien en todo caso. Sobre todo de un jugador de gran trayectoria y de gran calidad como ese. De repente, claro, perdió el rumbo como el resto del equipo. Uno no quiere decir respetuoso con ellos, pero efectivamente el primer tiempo fue muy, pero muy mal. Este es el chino. Acá viene Millar, Rielov. Rodrigo Millar. Muñoz. Esteban Paredes. Quedó pasado Viscupovich. Silva, Orbeño. Álvarez. Se ha ido por el otro sector. Se engancha Mirosevic. Acá está el capitán de la Católica, Miroma Mirosevic. Orbeño. Cereceda. Salido de los cruzados que ganan, que golean 4 a 0. Colo Curo, acá en San Carlos. Cereceda. Matías. Este es Mier. Orbeño. Sube Álvarez. Abierto está Meneses. A correr Fernando Meneses. Llegará Meneses. La pelota va a dar una cancha. Habrá fotos desde el fondo. A reponer el castillo, el portero uruguayo de Colo Colo. Golpe en la tibia derecha. No es Felipe Gutiérrez. Largo de Castillo. Orbeño. Este es Scotti. Pavés. La prueba Mirosevic. Media vuelta derecho, hombre de parecinos. Pavés. Olivi. Millar. Olivi. Por este otro sector está Manuel Bravo. Encima Álvarez. Siempre Bravo. Paraíso Bonita. Pero dentro Paredes. Acá está Bravo. Bravo y el centro. No se equivocó. Pero Matías Mier para la Católica. Silva. Baja Bravo. Cayó Silva. Como falta. Qué Bravo. Sí, ¿a qué se produce el problema? Muy fuerte en transporte. Sí, de Tarjeta María. Perfectamente. Lo perdonó el juez central. El problema de Bravo, con el gol es que por momentos va a tratar de llegar bien. Y tiene jugadores de acuerdo a aquello. Pero, ¿cómo contrarrecer el ataque después que recupera a Católica la pelota? Sacó un largo Castillo. Arriba Bravo. Por este otro sector viene Esteban. Viene Paredes. ¿Para dónde va? Dice Paredes. Será para la Católica. Lo va a tomar Álvarez. Cinco minutos de este segundo tiempo del partido. Acá está Álvarez. Menezes. Cristian Álvarez. Jans Martínez. Cereceda. Orbeño. Siempre Orbeño. Mirócevic. Acá está el vino Mirócevic. Abierto Matías. Este es Mier. Siempre Mier. Cereceda y Mier. Cereceda. Orbeño. Cereceda y Mier. Mano Castillo. Desde el fondo Colocolino. Rodrigo Martínez. Adelantamiento del chino. Este es Millar. Scotti. Millar. Luis Paredes. Enganchado Liby. Le va a caer Menezes. Siempre Liby. Cayó Liby. Falta. Apura Millar. Subida de Rielov. Acá está el flaco Rielov. Allá al centro. Se contaron dos ex-saudinos. En ese gran equipo de Raúl Toro. ¿Se acuerdan? Por supuesto. Carlitos Villanueva. Llevando la batuta. ¿Qué será Carlitos? Corellana. Corellana. Perich Guerrillo. Bolívar. Labrado desviado. Valenzuela desgarro en el bíceps femoral izquierdo. Enrique se recupera donde desgarro su pierna izquierda. Y José Luis Villanueva se recupera de una púbalca. Las ausencias de la Católica. Solo el suspendido. Lucas Wilches que hoy cumple. Baja. Colo Colo. Este es el Chino Villar. A Pizarro aún le queda un partido en la Católica. De suspensión. ¿Jugó los dos por Copachín? Sí. Scotty. Y Andrés Scotty. Pavés. Espera Mena. Acá está Lucho Mena. Muñoz. Olivi. Adelantamiento del Chino Villar. Siempre Villar. Busca el descuento Colo Colo. Este es Villar. Suba Rielov. Acá está Villar. Le va a pegar. Villar se limpia el camino. Le pegó abajo. Repilín Martínez. Patricio Jerez. Ya se viene en Colo Colo. Este es Pavés. Este es Pavés. Mira el Chino. Millar. Para Meneses. Para Meneses. Silva. Siempre Silva. Descargando con Meneses. Orbeño. Por David La Católica. Acá está Orbeño. Cereceda. Cereceda. Ya está en terreno Colo Colino. Casi nueve minutos de este segundo tiempo. Cereceda. Mirócevic. Cereceda. Bosque de piernas. Acá está Silva. Siempre Silva. Bajo. Será Manuel Bravo. En Colo Colo. Lo extraño es que haya. Esperado estos pocos minutos para hacer el cambio. Lo poder hecho en el entretiempo. Bueno. Habrá tenido sus razones. Don Ivo Basay. A lo mejor. Lo combinó mal estas últimas dos jugadas. Prefirió. Cambiar. Este es Esteban Paredes. Patricio que le dio portería. Ahora sí las modificaciones. Colo Colo. El 24 Patricio Jerez. Reemplaza. Al 28. El molinense Manuel Bravo. El 24 Patricio Jerez. Se encontró desde el fondo Toseli. Diez minutos del segundo tiempo del partido. Arriba Matías. Arriba Mier. Scotti. Tiene Carlos Muñoz. El taco es de Hans Martínez. Bormeño. Este es Mier. El rebote en Scotti. Lateral será para la Católica. Lo hará para el otro sector. Roberto Cereceda. Autor del cuarto. Cruzado. Orbeño. Cereceda. Va a presionar Paredes. La salida de Toseli. Martínez. Acá está Martínez. No por aire. Orbeño. El rebote en Cereceda. Yo voy, pareciera decir, el portero Cristo Ferto Cere. La Católica que esta semana juega... Con Vélez el jueves 20 con 15 en Argentina. Conducción del señor Saúl Laverni. Cuando viene Paredes. Acá está Esteban. Siempre Paredes. Va a encarar a Viscopo. Viscopo se frena a Esteban Paredes. Devuelve toda la Católica a Jerez. Silva. Lateral. No aguantó muy bien Viscopo. Retardó la jugada. No fue ansioso en ir a quitarse. Sobre todo sabiendo lo talentoso que es Paredes. Es por eso que obliga al hombre de Colo Colo a girarse y buscar otra alternativa. Rectifico. La Verne dirigirá Flamengo Laú. Es argentino. Este es Olivi. Olivi. Muy bien Álvarez. Meneses. Vélez Católica. Lo dirigirá Antonio Arias Paraguayo. En la ida cayó la Católica acá en San Carlos de Apoclindo por 2 a 0. Sí señor. Lateral. Será para Colo Colo. Jerez. Este es Pabez. Vino Olivi. Millar. Se desarmó la poda. Scott. Millar. 12 minutos del segundo tiempo del partido. Acá está Rielov. Millar. Le va a pegar a portería. Se frena. Toda la Católica atrás. Este es Pabez. Olivi. No encuentra el camino con los golos. Siempre Olivi. Pero Silva. Viscopo Viscopo. Está otra oliviana Olivi. No como en otras ocasiones en que pasa, que aguanta, que en el fondo es mucho más determinante. Ha jugado un muy buen partido en esa Católica. Pero inadvertido sí ha pasado a Cariñano. Me parece que demuestra, purita, que todavía él nos implica en el juego colectivo de Católica. Eso le falta. La dejó pasar Paredes. Buñoz abierto. Ahí está Rielov. El centro. Centro pasado. Este es Jerez. Algo débil. Álvarez. Con problemas. Silva en Católica. Irene Mena. Está siendo atendido al borde de la cancha. De la rodilla derecha. Este es Cariñano. Madruga Mena. Vilches. En otro sector está Andrés Scotti. Viento para Rielov. Vuelve. Silva en la cancha, ¿cierto? Sí, le aplicaron el famoso cloruro de tío. Acá está Paredes en el área. Va a girar Paredes. Rielov. Movimiento Selly. Colo Colo que más armado, ataca mejor. Y definitivamente eso le permite que cuando Rielov lo hace, alguno de los hombres por ese sector lo pueda cubrir. Haga una buena cobertura, en definitiva. Por eso eso le va permitiendo y creciendo y entendiendo más cómo jugar y tener mayor convicción en los recursos que ellos poseen. Este es Vena. Trece minutos del segundo tiempo del partido. Millar. Este va Paredes. Salida de Viscopo. Mirosevic. Matías. Este es Pierre. Ya está en terreno con los colinos. Por la derecha viene Meneses. Centralizado está el Milo. Mirosevic. Meneses. Silva. Meneses. Ganó Jerez. Empujando Álvarez. Mirosevic. Silva. Para un profundo para Meneses. Siempre Meneses. Continuando muy bien Jerez. La tirada habrá. Entonces para la Católica. El fútbol tenemos 14 minutos del segundo tiempo. Este es Mirosevic. Acá está el Milo. Silva. La fiebre del fútbol de domingo por la tarde. Acá en San Carlos. Olivi. Millar. Espera Esteban. Acá está Paredes. Le va a caer Hans Martínez. Siempre Paredes. El sanchando para la huida de Rilov. No sale a buscar Cereceda. Paredes. El chino. Otra para Esteban. Se recoge Esteban. Acá está Paredes. Toma la diagonal Paredes. Siempre Paredes. Se limpia el camino Paredes. Le queda Olivi. Acá está Olivi. El centro Muñoz. Adelantado. Ahí se fue ese asistente. ¿Cómo para verla? La inventó Esteban en 15 del segundo tiempo. Es que siempre el hombre más peligroso. Olivi entra habilitado. Hasta acá no ha levantado la banderola. Y es ahí donde se reclama supuestamente. Me parece que siendo rigurosos la pierna derecha de ese hombre, de Muñoz, está en posición fuera de juego. Él está en una buena ubicación. Vamos a darle crédito a aquello para la decisión que toma finalmente. Pero hay ciertos relajes de Católica, producto de la diferencia, de los cuatro goles, de buen rendimiento. Pero Colo Colo ya se atreve más y mejor. Adelantado. Sí, sí. Me pareció que estaba levemente adelantado. Levemente adelantado. Finamente adelantado. Acá está Paredes. Media bolita de Paredes. Solo. Contra el mundo Esteban. Álvarez. Silva. Meneses. Este es Álvarez. Domingo por la tarde acá en San Carlos. Cariñano Silva. Viene Silva. Que solo está Matías. Este es Mier. 16 minutos del segundo tiempo del partido. Matías. Scotti. Reventando para el equipo Colo Colino. Arriba Muñoz. Por Mini Cereceda. Media vuelta de Cereceda. Espera a Mirosevic. Este es Cereceda. Matías Mier. Cereceda. Cariñano por dentro. Acá está Cereceda. El centro se le escapaba a Castillo. No hay que mantener a Raulera Cereceda. Jugando un muy buen partido de nuevo. Cuando Católica logra la movilidad. Encuentra la sorpresa. Ecuación que fue fundamental en el primer tiempo. En esta segunda menos. Entendiendo que están más dedicados a defender. Para que Colo Colo no logre el descuento. A presentar. Acá estamos en vivo en la compañía de Ante Eugirio Puri. Gerardo Herrera y Sebastián Correjo viviendo. Palpitando. El por ahora 4 a 0 de la Católica ante Colo Colo. Pabés. Pabés. Le ganó a Meneses. Lucho Mena. Cuidado con Álvarez y Pabés. Mena. Arriba Orbeño. Cereceda. Acá está Roberto Cereceda. Orbeño. Siempre Orbeño. Vamos arriba dice Orbeño. Encima el chino Millar. Este es Cariñano. Miró Cebich. A correr el capitán abierto. Ahí está Matías Mier. Tres travesaños hemos tenido en el partido. Otra vez se salvó Colo Codo. Violento surdazo de Matías. Se salvó Castillo. En vivo viene Álvarez. Pabés. Jerez. Acá está el Pampo Libi. La mide vuelta de Libi. Rielov. El chino Millar. Este va Paredes. Siempre Paredes. Millar. Libi. 18 minutos. Segundo tiempo del partido. Jerez. Uy. Se equivocó Jerez. Anormeño. Miró. Miró Cebich. Así lo planteará Católica en este segundo tiempo del partido. Falta de ver a Miró Cebich. Sí, señora. Habrá cartulín amarilla para el multicampeón de Colo Colo. Que le pide disculpas a Miró Cebich. Lo iba a parar. Es evidente que comete una infracción. Que lo golpea muy fuerte. Es una jugada muy vistosa de Miró Cebich. Después le trata de pedir disculpas. No se le sabe. Se acepta el capitán Cruzado. La amarilla para Luis Mena. Justamente como leímos en pantalla. Y la crucijada que es casi existencial para Colo Colo. ¿Cuánto puedo atacar sin descuidarme? Sobre todo después de esta diferencia. De hecho, imagínate cuatro goles y tres tiros a los postes. Tal vez lo que no aceptó, me parece, es que no lo fuera a parar al tiro. Que Mena quería que se parara al tiro. Miró Cebich. Puede ser. Media patadita que se parara al tiro. Estoy leyendo labios también. No me doy cuenta. Los gritos desesperados de Minumán. Miró. Se grita a Lucho. Lucho. Le grita a Lucho. Ven y Lucho no lo escucha, viejo. 29 metros. Hace poco, eso fue contra Santiago Mónica. De esa distancia, de esa posición. Este es Matías. Hay cuatro en la barrera y no escuchó Lucho. No escuchó Lucho Castillo. Este es Matías. Acá está Miguel. Aquí con la jugada anterior. Aquí, labio, el sector izquierdo, el tremendo zurdazo. Batido absolutamente, solamente mirando. Y vemos cómo está. Bueno, como decíamos, levemente en posición fuera de juego. El tren superior. En este caso, de ese hombre. Partido ingrato para Carlitos Muñoz. Para Paredes. Se ha jugado el partido más en terreno con los colinos. Este es Paredes. Rielov. Por dentro Muñoz. Acá está Rielov. Olivi. Olivi, Olivi, Olivi. Cayó Olivi. Pide penal. Será córner. Veintiún minutos. Veintiún minutos. Veintiún minutos del segundo tiempo del partido. Va Rielov en Colo-Colo. Salvo Meneses. Vuelve todo a la Católica. Scutti en el punto penal. Acá está Rielov. Falón por aire. Millar. Sacó Silva. Está poblando mucho el sector posterior a la Católica. Meneses. Cereceda. Por el otro sector está Matías Mier. Mirosevic. Ormeño. Matías. Manezcando el 4 a 0. Esperando y de contra. Ojo. Matías. Mier. En el centro. Buen centro. Y creo que por eso que Cariñano todavía sigue en el campo. Porque cuando explota las bandas, Católica hace mucho daño y tiene que tener alguna recepción. Un tipo que esté justamente posicionado para aquello. Que es Cariñano que todavía no participa mucho. Pero me parece que eso puede justificar la decisión de Lepe de mantenerlo. Porque si es por un contraataque rápido y bien ejecutado... Viene Muñoz. Acá está Muñoz. Cayó Muñoz. Podría entrar un delantero de otras características. Viene a Gazal en el banco de Calandria. Por ejemplo. Más Gazal que Calandria. Lo que se termina reclamando, no. Pequeño contacto. Mirosevic. Silva. Este es Álvarez. Irmenece. Sálvarez. Interrupción de Jerez era lateral. No tomas contenido. Algo le molestara que le permite seguir jugando. Pero no explotar todo lo que hizo. Sobre todo en el primer tiempo. Que es principalmente la velocidad y la potencia. Se acercó bien ahora Mirosevic. Hubo carizas. Pero carizas reales. Vamos tranquilo. Dale nomás. Este es Jerez. Vilches. Es la fibra del fútbol de domingo por la tarde. Está goleando la Católica. 4 a 0. Colo Colo. Recordar, Dante, que viene saliendo una lesión. Fernando Menezes. Va a tomar Olivi. Scotty. Ya estamos en 23 minutos del segundo tiempo. Pavés. Media vuelta de Pavés. Muñoz. Le cae Silva. Abierto está Rielov. Scotty. Siempre el uruguayo. Me ha desviado. El Ibadís no será fútbol para la Católica. Gonzalo Sepúlveda se viene en la Católica. El 23. Por sí, parece que mantuvo los dolores, el volante. Él es volante defensivo, me imagino que por ahí va al campo. No puede ser Menezes, que también presenta algunas dificultades. Bueno, ya nos va a responder todavía. Viene Pavés. Olivi. Dos de Mirosevic. El tercero de Gutiérrez. El cuarto de Cerceda para los goleos de la Católica. Acá en San Carlos, Dante Colo Colo. Jerez. La media vuelta de Jerez. Siempre Jerez. Buena jugada de Jerez. Se va a ir Fernando Menezes en la Católica. Con Menezes para la Católica. El que se va a ir. Silva. Mormeño. Baja Cariñano. Abierto Menezes. Le cuesta correr a Menezes. Sube Mirosevic. Menezes. Matías. Matías. La pelota sobró el uruguayo. Más atrás está Roberto. Más atrás está Cereceda. Acá está Matías Mier. Siempre Mier. La media vuelta de Matías. Acá está Mier. Ahora pisa la pelota. Le da una forma limpia. Boris Rielov para el equipo Colo Colino. Muñoz. Le va a caer Martínez. Media vuelta de Carnito. Sube falta de Martínez. Pero libre. Los dos cambios de Católica son obligados. Problemas físicos. Ojo con Mier y Muñoz. Forcejeaban. Olivi. El que apura es Silva. Cariñano. Van a Pavés. Scoti. Rielov. Lo presiona Cereceda. También de vuelta de Rielov. Olivi. La barrida es de Ormeño con infracción. Se va Menezes. Con la nueva ingresa. El número 23. Gonzalo Sepulveda. Hijo de Adiós Sepulveda. Preparado físico. Trajo mucho tiempo con Fernando Carvalho. El Chepo. Llegó Sepulveda. Sí. Se nota que sale. Pero es un tremendo partido. Lo ha llevado a ser convocado a la selección. Porque cuando está empenetrado. Cuando está aplicado. Y cuando tiene libertades por su zona. Es un tipo absolutamente desilibrante. Y hoy día más evolucionado tácticamente. Lo que lo hace más completo por supuesto. Que justamente se viene recuperando. Donde agarro en el cuadro izquierdo. Viene Sepulveda. Acá está Sepulveda. Anticipo de Mena. A propósito de la selección. Está presente Jaime El Pillo Vera. Ayudante del Vichy Corby. Presenta acá en el estadio. Este es Jerez. Siempre Jerez. Abierto Scotti. Pabez. Muñoz. Este es Carlitos. Acá está Muñoz. El Chino. Nos acercamos a la segunda media hora final del fútbol. A Can San Carlos. Este es Pabez. Siempre Pabez. Olivi. Abierto Scotti. Este es Olivi. Rielov. Olivi. Sube Mena por este otro sector. Siempre Lucho Mena. Este es Mena al centro. Centro pasado. Scotti. La pelota estaba afuera. Sí, no sé si le debe de que Mena Scotti por ese lado derecho. Es como para algún pivoteo, para aprovechar su juego a él. Pero debería ser ocupado más por Rielov que por él. Hay cosas que son extrañas en este Colo Colo. Cristo María para Toceli. Por demorar, seguramente. Sí, para Cristo Fertoceli. Abonestados en la Católica. Tengo a Toceli, tengo a Silva y tengo a Álvarez. Tiene Colo Colo, don Gerardo. El reemplazado Ormeño, Vilches, Millar y Mena. Este es Cereceda. Siempre Roberto Cereceda. Un partido de Cereceda también. Vamos a ver el fondo, Vilches. Lateral, lo tobarán eléctrico. A destacar algunos nombres. Venece, Mirosevic. Sí, va por ahí. Cereceda, Ormeño. Calzable ahí en el centro de Ormeño. Silva, la defensa también, me parece que la Católica ha respondido. Muy completo el movimiento, muy regular esto. ¿Gutierrez? Sí, por supuesto. Ormeño Jorge, supongo. Sí. Abad. Este es Mena. Y Colo Colo lo de Paredes. Principal. Lucho Mena. Este es Villar. Rodrigo Villar. Muñoz. Villar. Viscopo Vich. Le va a quedar a Paredes. Álvarez. Sube Rielos. Viene el centro para Paredes. Arriba Viscopo Vich. Mandelón en alto. El señor Barraza. Este es bueno el intercomunicador ahí. Rápidamente está aconsejando qué es lo que pasa. No se nota, pero sí, me parece que me parece que los compañeros entraban en posición fuera. Con problemas físicos Viscopo Vich en la Católica. Este sí decide. Acá está jugando en la terapia de la Católica. Viene. Olivi. Partido duerme en este segundo tiempo. El chino Villar. Rielos. Esteban Paredes. Sacó Viscopo Vich. Adelantamiento de Pavés. Espera Jerez por este otro sector. Siempre Jerez. Lucho Pavés. Olivi. Se exhibe Paredes. Siempre Olivi. Millar. Muñoz. Acá está Carlos. Cayo Muñoz. No hubo nada. Olivi. Viene vuelta de Olivi. En la periferia del área está Jerez. Es el centro. Viscopo Vich. Al tiro de esquina. Será córner para Colo Colo. Se dio el cambio Silva en la Católica. Sí. Se notó. Y te voy a decir por eso que también en el fondo va a tener que mantener a Cariñano en la cancha. Va falta aquí ya. Se pulga en contra de Jerez. Ya está mirando sin obstáculo. Tampoco a que se equivocó. Está Silva en el piso. Lo va a mandar fuera a Salicea seguramente. Mirócevich. Ganando Jerez. Este es el pato Jerez. Está de pie Silva. Y Mirócevich. Y Mirócevich le va a cobrar a Jerez. Mirócevich no puede pedir fair play cuando advierten ellos que está en el piso y los compañeros y siguen la jugada viejo. Sí, porque la misma gente de Católica también lo hizo. Exactamente. Católica no respeta a Silva que está en el piso y después cuando Colo Colo lo carga lo va a buscar. Justamente. Esa fue la bronca con Jerez. ¿Quién sigue jugando? Ahora, yo creo que esto es parte de Gamboa. Gamboa tuvo que haber de mí él. La extracción de Sepúlveda acá. No, no, no. Incluso antes cuando cae el jugador de Católica, que él lo observa, deja jugar en el córner. Pero a veces tiene que ser el momento de la tensión, de ver qué es lo que sucedía y después, por supuesto, que se completará el tiro de esquina. Un poquito de falta de conducción de manejo propio de alguien que todavía tiene cierta inexperiencia. No ha hecho un mal arbitraje y estas cosas son como para... Mejora, Dante. ¿Sí? Viene y gasa de la Católica. Posible. Tan manoseado tema del fair play. Amarilla para ambos capitanes. A ver, para los que no entienden el jueguito. Cuando cae Silva, cuando cae Silva, les voy a explicar. Cuando cae Silva, cuando cae Silva, la jugada sigue en favor de la Católica. Católica en ese momento debió haber lanzado la pelota afuera porque estaba Silva en el piso. Cuando la recupera Jerez y va en demanda del pórtico, Mirosovic siente que debió haber sido el colocolino el encargado de tirar la pelota afuera y va y empuja al hombre de colocolino. ¿Se entendió? Me parece que se entendió, ¿no? Sí, eso es lo que pasó. Se fue Silva, ingresó Gasal de la Católica. Le sumó la... Súbele dos amarillas. Una para Mirosovic y la otra para Paredes. 37, Dabón, Gasal. ¿Cuál es el número de Gasal? 37. Retrocede a Mirosovic. Ese es el tema. A la posición de Silva. Sigue abierto Sepúlveda por derecha. Y ahora es Gasal que se va seguramente a enganchar un poco más para apoyar labores ofensivas a Cariña. 33 minutos del segundo tiempo del partido. Acá está Mirosovic. Hubo un golpe parece de Maveza Mirosovic. Acá el centro, Gasal. Un advertido por Gamboa. Y ya el partido toma, puede tomar otro rumbo. Y le reclama Emilio Mirosovic. Buena jugada de Gasal. Ya prepara con la derecha, saca un sobrepique fuerte con izquierda. Un aplicado discupo. Echa un partido más que interesante el central de la Universidad Católica. La dificultad que presenta siempre jugar contra paredes. Que tiene un oficio cuando juega de espalda tremendo. Está mucho, puede neutralizarlo. 34 minutos de este segundo tiempo del partido. Acá está Matías. Es goleada en San Carlos. 4 a 0. 2 del Mino. 1 de Gutiérrez. Es el cuarto de Cereceda. Arroz de la Franja. Salía por este otro sector de Jerez. Siempre Jerez. Abra los brazos como diciendo. ¿Y quién se exhibe? Se engancha el tiro. Millar. Espera, este va a paredes. Acá está Paredes. Le va a caer Viscupovic. Paredes. Siempre Paredes. Que no se vaya tanto al ataque. Le pide el Epe al Gato Sepúlveda. Al Chepo Sepúlveda. Este es Pabés. Olivi. Jerez. Jerez y el centro riborbeño. Me gustaba el Gato de Cachuleo. Me gustó el Gato Sepúlveda. ¿Así le dicen? Chepo le dicen. El Gato Silva el que salió. Este Matías. Viene Mier. Siempre Matías. Acá está el Uruguayo de la Católica. Ahora le va a pegar. El elevado. 10.306 espectadores públicos oficialmente controlados. Se fue desvaneciendo esta ilusión de volverlo a los primeros minutos de Alacar. De encontrar un mejor fútbol. Más ideas. Mayor fluidez. Argumentos que le permitieran por lo menos un descuento. Que lo logra. Pero bueno. En posición levemente adelantada para Muñoz. Y después claro. Fue pensando también en que no le convertiera más goles. Católica tuvo opciones para aquello. Para ser más abultado incluso esta diferencia. Entonces me parece que ambos entienden que el resultado es difícil. Que cambie. Viene Olivia. El que persigue a Selvino Virosevic. Rielov. Bueno, por aire. Arriba Álvarez. Millar. Jerez. Siempre Jerez. Álvarez. Que le chupó un partido también. La media vuelta de Millar. Lo toma. El chico se pulve y se da tiro libre. Millar. Paredes. Millar. Este Paredes. Martínez. Salida de la Católica. Jepre Beng. Elegimos al jugador experto. Y si del partido. Vilches. No saliente con Castillo. Ahora como. La cantidad de seleccionados en Católica. Ahora se le hace. Ojo con el Meño. Sí. Y eso es lo que tiene que hacer el árbitro. En esta ocasión lo hace bien. Digamos que. El que tiene. Supuestamente no está fingiendo. No queremos que sea así. Está estirando. Está elongando. Alprodecir es un problema muscular. Que lo han tenido varios jugadores de Católicos. Los cambios han sido. Por obligación. En dificultades físicas. No por un tema táctico. Ni de rendimiento. Y el problema es que no le daban más cambios a la Católica. Aprovecho la pausa. Un saludo para Jorge O'Ryan Schultz. Ex presidente de la Universidad Católica. Disfruta de este triunfo en Alemania. Recordemos que él es embajador de nuestro país allá. La Católica será forastera ante Cogresal en la próxima fecha. Se le va al partido. Colo Colo recibe a Santiago Mornin. A siete minutos del término del partido. Ahí, ahí, bueno, se toca la zona posterior. Le es que tira el derecho ormeño sintiendo un pinchazo. Algún problema. Es fiesta San Carlos de Apoquinto. Está goleando la Católica 4 a 0. La media vuelta es de Carritos Buñoz. Locura Sepúlveda. Muñoz. Scuti. Rielov. Millar. Acá está Millar. Bolivi. Balón al área. Es su voto, don Gerardo Herrera. Milovan Mirosevic. Mención también para Meneses. Cómo no. Don Seba. Mención para Mirosevic. Me voy a quedar con Fernando Meneses en la Católica. Cómo no, 1-1. Yo me quedo con Mirosevic. Don Dante. Sí, y otros buenos rendimientos de Católica. Pero me voy a quedar también con Mirosevic. Lo que significó también los dos primeros goles fundamentales. Vanón por el sector derecho. Acá está Casale. Siempre Casale. Viene Álvarez. Ahora lateral para Colo Colo. Lo va a tomar vena. Casi 40 minutos del segundo tiempo del partido. Yormenio muy, pero muy complicado. Sí, está bastante resentido por Yormenio. Álvarez. Viene el chino. Viene Millar. Siempre Millar. Valdés quite Álvarez. Mena. Si no corta eso Gamboa, viejo. Sí, pero también está descontrolado Álvarez. Es innecesario. Y lo sigue Millar. Y ya. Bajerez. También el Nilo detiene el fútbol. El juez Gamboa venga para acá. Le dice a... Ojo con Álvarez. Que tiene varilla. Le va a mostrar. Se va. Se va. Y a Millar. También. Se va. A mí me parece bien excusados los dos. Era para... Ambos tenían tarjeta amarilla. Sí. Era para segunda y expusimos. Perfecto. Tres trenes de control de Álvarez. En el segundo tiempo. Hizo un primer tiempo extraordinario. Yo un segundo también. Sí. Pero ahora dos o tres choques. Pelotas divididas con alguno. Lo hicieron. Y más fuerte que lo normal. Aquí los dos, bueno. Luchando hasta el momento. La pelota de por medio. Después ya casi genera toda una reacción en cadena. Fue el dormeño, Dante. Sí. Y es que ya el derecho está apretado. Vamos a jugar. Este es Cerecida. Acá estamos en vivo. Matías Mier. 41 minutos desde el segundo tiempo del partido. Olivi. Ambos equipos con 10. Este es Olivi. Pelota para Muñoz. Arriba. Vizkupović. Olivi. Se nos va el partido. Es goleaba San Carlos. Por medio. Cariñano. Más bajo claramente en la católica ha sido Cariñano. Muñoz. Pelota para Esteban Paredes. Por Otocel. Torceli. Sepúlveda. Casale. Mirosevich. Obturando Jerez desde el fondo para el equipo Colocolino. Este es Mena. Salido de Scotti. 42 en los controles. Lucho Mena. Palón para el solitario. Esteban Paredes. Vamos a dejar ir Martínez. Vamos a dar fútbol para la católica desde el fondo. Salido de Sepúlveda. Arriba Pilches. Olivi. Olivi. Mirosevich. Sepúlveda. Orbeño. Se nos va el partido. Goleada en San Carlos. Orbeño. Matías. Seis de Mier. Orbeño. Espera Mirosevich. Abierto por el otro sector está Cereceda. Orbeño. Cereceda. Siempre Cereceda. Comeraba Media Filches. Cereceda. Orbeño. Mirosevich. Martínez. El taco de Cereceda. Arriba Scotti. Bayro Livi. Siempre Livi. Muñoz. Cercado por tres hombres de la catónica. Bolivia. Jerez. Siempre Jerez. Este es Pabez. Muñoz. Penota para Esteban Paredes. Adelantado, dice el juez asistente. La empronación de este triunfo para Católica no solamente es por la expresión de fútbol del primer tiempo, por mejorar niveles individuales y un juego colectivo mucho más acorde a lo que uno exigía por nombres. Eso es lo que le saca la ventaja en la tabla acumulada a Colo Colo y a Unión Española, que eran los más cercanos a ellos. Entonces, estos tres puntos son muy valiosos por donde se le mire. Este es Sepúlveda, Mirosevich. Luego a las seis y medio, Higgins y Raudan, en las pantallas nuestras. Desde Rancagua, pegadito. Este es Vilches. Pabez. Gasal. Sepúlveda. Gasal. Unido Sevilla. Abierto Sepúlveda. Espera Mir, vuelve todo Colo Colo. Acá está Sepúlveda. ¿Quién es? Se va a jugar uno más de adición. Bolivia. Por este otro sector. Espera Muñoz. Olivi. Pabez. Vilches. Mena. Jerez. Entramos en el último minuto de partido en San Carlos de Apoquindo. Después de 13 años. Vuelven a jugar la Católica y Colo Colo. Balón por aire. Con sólido triunfo, con sólida goleada del equipo de Mario Lepe. Segunda derrota en línea de Colo Colo. Ambas por 4-0. Esta es Mena. Viene Esteban. Paredes. Media vuelta de Paredes. Orbeño. Insiste Paredes. Lo meto. Enrilov. Cuando lo va a terminar en breve. Gampoa, señoras y señores. Con 11.000 personas en San Carlos. Vuelve a abrazarse Católica en el plano local. Luego de 4 derrotas. Y goleó la Católica 4-0 a Colo Colo con 11.000 personas en San Carlos. Tien. Tien.